¡Las voy a quemar! ¿Qué? ¡Pará, Manuela, era una foto! No, era una grabación. Llegaste tarde. ¿Qué es esto? ¿Qué vas a hacer? Voy a quemar las vendas que me duraron un mes y medio de caminar. ¿Y por qué las quemás, carajo? Y porque ya está, ya cumplieron su ciclo. Bueno, enciclalas. Bueno, pero después me sacan las fotos. ¿Qué color se pone verde? Oh, verde intenso. ¡No se quema! ¡Y sí! ¡Ay, están remojadas! Tienen un material ignífugo. ¡Dale, pero ponen! ¡Ah, ahí está! ¡Cumplieron un ciclo! Igual el video no lo voy a poder subir porque tiene Karina de fondo. Y se ponen la gorra los de YouTube. Sí. ¡No se queman! ¡No se queman! Amor, amor, amor Ahora, ahora, cómo se olvidó Ahora, cómo me has... Así que lleguen. ¡No se queman! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se queman! ¡No!